Este fue el campground donde nos quedamos dos noches, 2.44, ya nos vamos, ya recogimos, y pusimos la tienda por acá, y tenemos toda esta zona para nosotros, hasta aquí, con el parqueo, la mesita de picnic, para, pues, quemar leña acá, cocinar algo, si usted quiere, y la casa, la caja de osos, con trahosos, este ha sido, me parece, el más bonito del campground, nada más, quedó el baño súper cerca, entonces, porque teníamos bastante área, y podíamos poner la tienda en esa zona ahí, y sí, ya nos vamos de Ridge Bay, Campground, aquí uno deja, cuando se va al campamento, el papelillo que le dieron con el número de campground, y así saben que usted se puede a la hora que tienen que irse. ¡Gracias! 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 Bueno, ojalá les haya gustado y nos despedimos con este rotulito de Living.